Música No, nosotros trabajamos en el campo, pero no estábamos muy mal. Toda la vida es trabajar, no es disfrutar, es trabajar, trabajar, la vida en los campos es trabajar. Ya mi madre después dejó de tener críos, ya iban saliendo mis hermanas que ya iban subiendo edad, pues ellas se hacían cargos y en fin, pues así íbamos pasando la vida. Yo jalaba por un lado y mi hermano jalaba por otro y mi padre a bordo y después todos los pescados que cogíamos los íbamos a vender y después cuando veníamos de vuelta para abajo veníamos otra vez cargados porque el que no tenía dinero los daba frutos y le daba grano por el pescado y así vivíamos, vivían ellos y vivíamos nosotros. Y a veces hay que salir con viento porque no queda otro remedio, la necesidad, pero la mar es muy dura, es dura porque nosotros aquí no es como ahora, nosotros digamos a la mar día y noche. Todos éramos iguales y le daba pena a uno, le daba pena a otro, pena no. Porque todos eran pobres. Todos éramos pobres, sí. Un rico no iba por ahí. ¿Qué va? ¿Ni de broma? Porque la vida ofrece etapas de todas clases, unas buenas, otras malas, otras regular, la vida ofrece muchas etapas. Un rico no iba por ahí. 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 Gracias.